Ni el Procurador ni el Presidente de la República pueden destituir al Alcalde Gustavo Petro. Así lo expresó el exconstitucionalista Álvaro Echeverri en una carta enviada al Presidente Juan Manuel Santos. Esta es la carta dirigida al Presidente de la República, en la que el exconstituyente Álvaro Echeverri Urburu cita. El artículo 323 de la Carta Política dispone, en los casos taxativamente señalados en la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al Alcalde Mayor. La Constitución misma establece que solamente cabe la destitución por las causas que taxativamente estén contenidas en la ley. Y en este momento no existe la ley que haya dicho cuáles son las causales por las cuales el Alcalde Mayor pueda ser destituido por el Presidente de la República. Al decir taxativamente significa que tendrían que ser faltas específicas que haya cometido el Alcalde, y que estén definidas en la ley de manera expresa. En la actualidad no se ha expedido la ley con motivos puntuales. Con base en los argumentos del exconstituyente Echeverri, con el fallo del Procurador Alejandro Ordóñez, proferido el 9 de diciembre de 2013, el Jefe del Ministerio Público tampoco podrá destituirlo. El Procurador, de acuerdo al Estatuto Orgánico de Bogotá, puede solicitar la destitución del Alcalde Mayor al Presidente, que es el único competente para hacerlo. En la carta al Presidente, Echeverri le recuerda al mandatario de los colombianos. En el caso presente de la destitución del Alcalde Mayor, Gustavo Pedro Urrego, dispuesta por el Procurador General de la Nación, corresponde a este, si verdaderamente actúa en derecho y de manera imparcial, declarar la nulidad de su proveído por incompetencia, a fin de subsanar la vía de hecho en la cual incurrió con su ilegal decisión. En consecuencia, la destitución producida por el Procurador es inconstitucional y si él actúa en derecho y de forma imparcial, como lo ha dicho o lo ha dado a entender, debería declarar la nulidad del proveído en el cual destituyó al doctor Petro y solicitarle, si tiene argumentos para ello, con fundamento en las investigaciones que hizo la Procuraduría, solicitarle al Presidente que produzca la destitución. Según el exconstituyente, el presidente no puede violar el principio de legalidad de los delitos y las penas. Si el presidente lo hiciera, estaría violando la Constitución y rompiendo un principio básico del Estado de Derecho.